Más botiquines que me voy a tener que ir. Voy a curar el ice en la tienda violeta. No, 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 mira. No, doble bar. Di mi vida por vos, cabezón. ¿Dónde caigo? ¿Hay gente de Tommy? Sí, enfrente, me están disparando donde tengo botiquines. Mirá, ¿dónde están boludo? En las casas están. Voy a bajar por ahí. Están pirando, están pirando igual. No, hay uno en la casa de María. Uno se cerró y uno en la casa de María. Si, caí acá arriba y no hay nada. Mirá mi vida Gil, yo no puedo creer que llegue. Está llegando otro. No tengo botiquines Gil, no tengo botiquines. Chabá, super chabá. ¡No! Hay uno en la derecha. Me dejó un tiro. Me tiró granada. Te pegué mucho pecho ese. Toma una, toma una. Mariji, mirá el shot. ¿Qué haces acá? Te pegué mucho pecho. Está solo. Sí, 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 sí. ¿Me puedo botar? No. No, lo culo atrae a mí. No, lo culo atrae a mí. Qué animal. Mucho pecho, mucho pecho. Meto, meto, meto. No tengo vida. Un tiro, un tiro le pica para los dos. Ay, quedó un tiro al otro. Buena. No tengo bala. No tengo bala. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me quedé igual a este BG. Me meto. Ah, puso 0-7. Están pegando a la LL. Están pegando a la LL. Quiero hielo. ¿Están bajaron a uno? Toca el de guarda. Hay uno derecha, estoy bien. ¿Estás bajando? ¿Te salto a su AC? Hay uno más ahí. Hay uno izquierdo, hay uno izquierdo. Hay uno acá a derecha, hielo. Hay uno ahí, tome. Acá al frente, acá al frente. Tengo uno izquierdo, tengo uno. En cambio, en cambio. Tengo LL. Tiene AWM, creo. Están pegando atrás. Me comió, me comió. Ahí otro en L. Bajo, bajo L. Están retrocediendo del nivel. Me pegaron de la verde este hielo. Está acá, 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 acá. Están solas ahí. No, 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 no. Hay quien te entienda, morada. Están dos. Estoy llegando aquí. Tengo propulsora. Le vuelo. Le vuelé al lado, hielo, creo. Se está yendo por de nivel izquierdo. Sí, de nivel izquierdo. Sí, de nivel izquierdo. Sí, de nivel izquierdo. Está avanzando uno. Toma ahí, toma ahí, toma el hielo. Caí, caí, hielo, caí. Toma el LL nivel. Me pegaron de arriba, creo. Lo pueden curar el hielo. Yo tomé el que estaba avanzando el hielo. Sí, me pueden curar. Curame en la tienda de vireta ahí. Está yendo a salvarlo. Está yendo a salvarlo. Está yendo a curar acá a la izquierda. Me estoy curando a la izquierda. Con el LL que caigo yo. Cayó uno del cielo en la represa. No tengo más hielo, no tengo más hielo. Estoy cayendo del cielo, hielo. Quiere avanzar. Capaz de 55 le pegué el del coso. Avisame cuál tocaste. Rollo uno a otra suya. El de la valla, el de la valla. Está yendo a otro. Está yendo a otro. 150, otro. Un tiro, un tiro, otro. Se está yendo para atrás. Se está yendo a big heal. Tienes uno ahí. Tienes que ver. Ahí está, Timmy, está subiendo. Ya sé. ¿Qué? No, no se sabía. Uy, te bailo. Ay. Nah. Hielo, ustedes son muy malos. Ya les dije, gato. Son muy malos ustedes. Los dos al mismo tiempo y como, nah. Dejen de hacer obvio y les va a salir a jugar a cabezones. Te subo otro, te subo otro de mi. Mandale saludos. Por la pared, en la segunda pared. En la del medio, le caigo. Le caigo. Gato, yo les dije. Ustedes son muy obvios, Gil. Son factos, Gil. Son factos. Ahí está a la izquierda. Ustedes hacen un tiro de... Un tiro. ¿Quién me la robó? Le pegué 110. Y hay gente en la verde acá. Yendo para bimbo. Es de doble vector. Me hizo tres dedos. Me jugó un tiro, Gil. Hay una escuela entera con vos, Ice. Y está al lado de arriba. Yo tumbo uno de los tuyos. Yo ahí tenés paso. Te van a querer bajar seguro ahí. Cuidado. Son dos ahí en valla. Me pusieron hielo para que no venga. Son buenos bajando de la casa. Está bien. Estamos acá al frente. Estamos acá al frente. Estamos en la ventana. ¿Por dónde? ¿Está en la ventana? ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo. ¿Quiere? Me pegó. 30. Tomé, tomé. Tomé, tomé. ¿Todo otro más? No entiendo, hay otro. Me estoy curando, Gil. Salí ahí, Gil. Vení para acá, Ice. Estamos viendo acá arriba. ¿Qué haces al lado ahí? Lo tiene ahí en desnivel. Vamos a llevar uno a la izquierda. Tomé, tomé, tomé ese. Ahí hay dos más, tomé ese. Ahí hay dos más. Ahí hay dos más. Bueno, ven ahí. Queda uno más. Queda uno con Nice. Dos más. Hay uno sin arma. ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Está él sin arma! ¡Está él sin arma! Buena, Gil. Se lo curó al Lace. ¡Gracias! Tengo 3 escuadras arriba. Sí, sí. Yo me remate uno de derecho. De lado arriba. ¿Están peleando esos arriba, Gil? Tengo 100 monedas. ¿Tienes o te? Tengo 300. Pasame la silla, Nice. ¡Bubo! Salvan a un Miquel ¡Ah! Me he pegado, me he pegado en la cabeza ¡Están peleando igual! No tengo botiquín, ¿cómo tienes botiquín? ¡Está viniendo esta! ¡Buena! No tengo botiquín Estoy jugando derecha y voy a ir por afuera ¿Tenemos botiquín ahí? Toma, toma, toma Tengo que ir hacia izquierda a la entrada Jugamos derecha con healer, healer Por afuera, por afuera No, para la tienda, para la tienda Estaba en tienda, estaba en tienda ¿Salió? Estaba parando acá, mira Se volvió para atrás ¡Le da un tío! ¡Está un tío! ¡Toma ahí, toma ahí! ¡Toma ahí, toma ahí! ¡Vento está conmigo! ¡Toma atrás! Queda uno ¿Por dónde? ¿Los hay o no? Sí, acá estaba atrás Va a correr Lo curé, lo curé Lo curé, lo curé Hay gente de la tienda Decile Lo tumbé Lo tumbé Y en la tienda la dejé la mina Mira No dejen la barra He llevado una y una Hay uno en el puente Una escuadra viniendo en el puente Mata Muerte Están yendo por nadie ¡Como le desnivel acá enfrente! Vengan, vengan Hay uno en el desnivel todavía Hay uno en el desnivel todavía ¡Como le desnivel! ¡Como le desnivel! ¡Como le desnivel! ¡C78! ¿Le saqué la vial de la tienda? ¡Como le desnivel! ¡Como le desnivel! ¡Como le desnivel! ¡Como le desnivel! Sí, sí, sí A mí me loteaba desde el principio de partida lenta Compre en el lado del M Compre en dos y que tome agarre uno Que yo le doy uno Tengo 200 monedas Ya me compro el chalequín Hay uno ahí en la tienda Sí tienda Adelante, mirá 47 LP Hay uno ahí Mira, el de fuera de zona está allá En Brasil de arriba ¡Comió, comió! ¡Comió aquí! ¡Está solo! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! Está la guía Sí, está la guía Está conmigo en mi muro Mucho pecho, Tommy Mucho pecho Dale que espaldean los atrás, Gil Le pide capa de 32, Gil Me volví para atrás, me volví para atrás Me tiró Pepa No, me cayó a mí la Pepa Ahí estoy cover Sí, está más con la zona Sí, está muy laggada, Gil Está muy laggada, Gil Está tirando granada conmigo Me bajó Me bajó Fue todo lagg, Gil Me bajó la nama Ah, está re lagg la sala, boludo ¡Como no le cuentan! ¡Como no le cuentan! ¡Mira Miguel! Ahí no hay, a tu derecho Ok ¿Nego tienes por el solo? Está solo ese creo Seguramente Sí, está acá Sí, está acá No le cuentan conmigo ¡Un tiro! Bueno, bueno No tengo bala Jueve, jueve para el revista Me estoy jugando Te tiraron por el pulsador uno ¡Rompele, rompele el techo! ¡Enemy spot! ¿Ya está en el techo, John? Ah, bueno Otra derecha Otra derecha Bajó, bajó el del techo No sé Está acá, no? Sí, Serena Sí, sí Está a su derecha, Gil ¡Túmelo! 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 Arriba, arriba Están jugando Lo van a salvar ese Le voy a rematar 150 conmigo Estoy llegando, Tommy Tomé conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! Lo veo en el marido No, el último está arriba El todo ¡No! ¡No!